Muy buenos días, bienvenidos a un video más de Rufas Argentina sin editar y sin filtros. Esta mañana estamos rodando por la autopista 25 de mayo. Estamos yendo para Banfield, encargamos la campana, encargamos el camino negro en Banfield, escuchando a Los Redondos, una ropa sucia. Estaba medio engilombado porque estaba cortada la bajada a la 9 de julio. Creo que etiquete a la de todos los días. Un besante, un besante. Pero bueno, acá ya salieron. Estamos viviendo tranqui. La mañana espectacular. 23 grados, ya se viene. Seguimos haciendo locales, no estamos saliendo a las provincias porque no... No hay producto. No hay producto y... Yo tenía que traer 25.000 kilos. Y estoy trayendo 9. Están repartiendo para que no queden las... Las plantas paradas, o sea... Las fábricas paradas. Están repartiendo, están llevando de apuchito a cada... A cada fábrica. Si no fuera por el piquete, está bastante tranqui ahora. Esto a la tarde, después de las 5 a la tarde... Se devuelve... ¡Ca! Mira, todo parado. Tendrían que hacer más... Más salida, más entrada de Capital. Y no las picos... Te espionan. Entrar y salir de Capital. Yo estoy acostumbrado a andar de afuera. Para viajar a las provincias. Uno viaja tranquilo. Llega acá y ya se está enfermando. Pero bueno... Algo hay que hacer. Estamos haciendo locales. Ya nomás vamos y venimos en el día. Así que... Estamos descansando. Estamos descansando en casa todos los demás. Ya hace como 15 días. La historia ya que está en peligrosismo. No sé qué pasó con el bar. Porque no entra Puerto Rampana. Así que bueno... Aprovechamos a descansar. Lo único que ya había... Seguidores que preguntaban... ¿Por qué no se vea videos? Y bueno... El tema... El tema es que... El canal se trata de mostrar... La ruta y... Y grabar... De entre casa no... No da. Salvo algunos videos hay que subir. Tengo una salita de música donde... Donde... El cable a tierra que practico... Cuando recién se engancha... Yo soy baterista... O batero... De los 13 años... El camionero es el 18... Así que... Son las dos pasiones... Las dos pasiones que tengo... El camión... Y la vaca... Así que bueno... Acá venimos... Tranqui... A las cinco de la tarde... Capaz que ya andamos por casa... Bueno... Lo dejo escuchando un rato... Ahora... Lo redondo... El tema... Que marrón... Pasoso... Estamos en el kilómetro... Dos cincuenta... De la autopista... Veinticinco de mayo... Donde usas los dientes... Mi amor... Clavados en el corcho... Mientras bailamos... Mientras bailamos... Tangos fatales... Tango que ocultamos mejor... Del que preferimos no hablar... Es el que nos tiene... Es el que nos tiene... Anarcotizado... Mi vida... Solo por esta vida... Ahora... Ya mismo... Vuelvo a estar... Un fondo... De ropa sucia... Ropa sucia... Fuera... Ahora... Ahora... Me hismo... Ropa sucia... Fuera... Andas dando... Guerra... Y temblas... Gastándote en reunar... Ropa sucia... Fuera... Ahora... Ahora mismo... ¡Gracias por ver el video! Ya estamos llegando al viaje de Lepiane, se divide la 25 con el acceso oeste, a la derecha, hay que agarrar el acceso oeste, que va para Luján y bueno ya después se hace la ruta 7. Yo me había propuesto dividir en tres partes el video, no sé si habrán visto o escuchado en los otros videos anterior, de pasar la música al espacio primero, presentar el video, después toda la música en la segunda vuelta y la tercera despedida. Pero hay temas que a veces no se puede porque se pierden información. Así que vamos a seguir con el método anterior de que por ahí está muy fuerte la música y muy baja la voz, pero bueno ya es típico del canal. Esta sale a la Richelli de hecho, sale al lado de Seix, a aquellos lados. Nosotros acá vamos a agarrar un desvijo, vamos a agarrar la avenida 27 Febrero, esta es una obra nueva también que hicieron. Acá a veces se confundan los compañeros porque si agarran la de la derecha salen la Perito Moreno y esta cruza por arriba de la autopista y salimos al riachuelo. Y después de ahí agarramos la General Paz y agarramos Camino Negro, por ahí para el lado de Banfield. Así que bueno, estamos cambiando cada rato el formato de los videos para que quede mejor, para que quede más prolijo. Acá está la autopista 27 Febrero. Un salto viante, es mi amor, clavados en el cuyo color, mientras bailamos, tangos fatales, de tangos ocultados mejor, del que preferimos tomar. Salimos al riachuelo, a la izquierda sale de Puente Alsila. Y a la derecha ganamos para... Para la General Paz. Si les gusta el video, mandenle like. Suscríbanse, que es gratis. Tiren la campanita. Tiren la campanita. Tiren la cara que suben un video, se les notifica. Y comenten que gracias a los comentarios vamos mejorando el canal. Información. Gracias a los seguidores nos vamos. Nos vamos aprendiendo. Unos días aprende a correr. Unos días aprendizas. Unos días. Unos días antes. Unos días antes. Unos días antes, tranquilos. Unos días antes. Medio hora en la 2019. Unos días por qué. Es una de las obras que se hizo también con el Paseo del Bajo, más o menos en esa época. La verdad que para nosotros el golazo es que nosotros andamos con el español es pesado, que nos cuesta arrancar, nos cuesta los espáforos. El auto por ahí es más ágil, pero a nosotros nos cuesta estar con la ciudad. Vamos a la voz, vamos a la voz. Mientras bailamos, pues lo digo que al final del video. Ahora ya mismo puedo ajustar un río de ropa sucia. Ropa sucia afuera Ahora mismo Ropa sucia afuera Ahora mismo Ropa sucia afuera Ahora mismo Ahora mismo para el puente de la noche. Bueno, si les gustó el video, manden un like. ¡Solta por repetir de vuelta! Hasta el próximo video, entonces. Esto es lo que es Ruta Argentina sin editar y sin fin. ¡Solta por repetir! ¡Solta por repetir! ¡Solta por repetir! ¡Solta por repetir!